¿Estás cansado de estar en tu lapsus brutus tontejus de no sé qué es lo que quiero, a dónde voy y qué le sigue? ¿Todo ansioso sin rumbo? Estas preguntas son muy frecuentes y te van a ayudar muchísimo a tener un rumbo o una guía para que sepas cuál es tu misión y a lo que vienes a este mundo. Estas preguntas te van a ayudar a manifestar cuáles son tus deseos y sobre todo a llevarlos y realizarlos a cabo. ¿Cuál es la primera pregunta que te tienes que hacer? ¿Qué es lo que me hace feliz? ¿Qué te hace feliz en la vida? ¿Qué te hace feliz en este momento que estás pasando? Y esto te va a ayudar a llevarte a cumplir todos tus sueños. Otra pregunta que te puede ayudar muchísimo ahorita que los chavitos ven mucho las redes sociales ¿Cuál es mi modelo a seguir? ¿A quién admiro? ¿Quién quiero ser yo de grande? Porque de repente agarramos por ahí unas mañas muy feas que no nos convienen, no nos convienen. Así es que ¿Cuál es tu modelo a seguir? Échale ojo. Otra de las preguntas para manifestar tus deseos es ¿Cómo puedo contribuir a este mundo? ¿Qué es lo que yo quiero dejar como legado y qué estoy haciendo en este momento para lograr todas estas cosas que yo quiero dejarle a mis hijos o a las personas que me rodean? ¿Qué propósito tiene que tú estés aquí? ¿Estás dejando huellas bonitas? ¿Estás dejando huellas que otros te puedan recordar con una sonrisa o estás dejando huellas feas que los otros te puedan ver con malos ojos? Una de las preguntas que te tienes que hacer también es ¿Qué tipo de relaciones me nutren? ¿Con quién quiero estar? ¿Con quién quiero contribuir? De repente puede pasar, pero ahí está la pregunta ¿Qué es lo que tienes que hacer para que te rodees de la gente que realmente necesitas en tu vida? Tienes que ser loquito porque de repente la buena y la mala suerte se contagian y si te estás rodeando de pura gente tóxica pues eso no está nada padre. Es que luego dicen que dime con quién andas y te diré quién eres. Otra pregunta también que es muy buena y más ahorita que los chavitos están en esto de la pandemia encerrados es ¿Qué puedo ofrecer yo a los demás? ¿Qué tengo desde adentro de mi alma que puedo aportar que sume a este mundo? ¿Tengo empatía? ¿Tengo solidaridad? ¿Tengo amor incondicional para dar a los demás o solamente puedo ofrecer problemas? También una parte muy importante es tener compasión. Últimamente no tenemos compasión por la gente y solamente estamos prejuiciando a los demás. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y otra de las preguntas que va ligado a lo que está diciendo Marcela es ¿Cuáles son mis talentos? ¿Cómo puedo yo aportar a la sociedad algo si no tengo talentos? Entonces pregúntate ¿Cuáles son tus talentos y cómo los puedes poner en favor tuyo sobre todo? Pero también en favor de las demás personas. Hay algo que es muy difícil ahorita en estos tiempos que vivimos siendo como muy egoístas, muy ególatras o muy soberbios. Te has preguntado ¿Qué cualidades admiras de los demás? ¡Ojo! ¿Qué admiras? No ¿Qué envidias? Yo puedo admirar de los demás la inteligencia, la perseverancia, la fuerza de voluntad, más no envidiar. ¿Qué cualidades admiras tú de los demás para que los metas a tu mundo interno? Así es, no quieras tener lo que los demás porque eso se llama envidia. Más bien hay que admirarlos y tratar de copiarlos hasta cierto punto ¿No? Y pues por último también sería ¿Qué es lo que quiero yo para dejar a este mundo? ¿Qué quiero dejar yo? Quiero dejar cosas positivas, quiero dejar cosas reconstructivas o comentarios constructivos. ¿Cómo quiero que la gente me recuerde? ¿Cómo quiero que la gente me vea en un futuro? ¿Qué puedes aportarle a este mundo? Hazte estas preguntas y verás que todo será más fácil. Déjanos aquí tus comentarios de los temas que te gustaría que nosotros tocáramos. Yo soy Marce Rivas. Y yo soy Luis Rivas. Y somos Brujos en Armonía.